Vendo casas de 215 millones de euros ¿Alguien la quiere? ¿Alguien la compra? Es esta que veis aquí ¿Os gusta? Hace tiempo una persona me dijo V, reacciona por favor al coreano de Vendo Casas Yo no sabía de quien me estaba hablando Luego recordé que en mi canal tengo una video reacción A un coreano que probaba unas salchichas del Mercadona Y como ha crecido, que cambio ha dado este chaval de aquí Lo estáis viendo, este hacía probando comidas del Mercadona Y ha acabado vendiendo casas de 215 millones de euros ¿Cuál es el secreto? Empezó el pobre probando comida de mierda del Mercadona Y aquí lo tenemos, mirarlo, apañado guapo Se ha puesto guapete para vender la casa Está dentro de un coche que seguramente valga más que mi casa Que no tengo Vale, una persona me lo pidió V, reacciona esto, yo vamos a verlo Hoy es el día, vamos a ver este video Vendo casas de 215 millones Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Inmuebles Oigan, las casas que estamos publicando en este canal Se están vendiendo como dulces Yo siento que los... ¿A que las vende de verdad? Este hombre tiene mucho dinero Coreano, grabamos un video juntos Les voy a mostrar una casa que está a la venta Empecemos con el recorrido Es la casa más preciosa que vamos a ver en todas nuestras vidas Yo creo, eh, de verdad Venga, mira que casita Ya es que con los planitos estos Ya sabes que vale dinero, eh Huele a dinero Y bueno, estamos empezando con la vista de la casa por fuera Tenemos estacionamiento en total para 18 coches Pero que tienes una muralla Aquí el coronavirus llega Ve la pedazo de puerta que tienes Y dice, no, aquí no entro Aquí esto es muy difícil Tenemos estacionamiento en total para 18 coches 18 coches, caben 18 coches Vamos a ir a ver por allá también Oigan, y esta casa nos recibe con un portón de hierro forjado Y también con detalles de bronce Qué bonito vamos a entrar Tenemos aquí una segunda puerta también Con detalles de vitrales pintadas a mano No solamente en las orillas Sino también en el techo Para que nos entre luz natural Vamos a abrir A ver, el estilo se nota que no es un estilo moderno Minimalista Sino que es algo más viejo, ¿no? Es algo que huele Huele a Yayo Huele a muchas cosas Recibir un garage también Para los 8 coches Vale, entramos Acompáñenme Y guau, qué vistas Pues yo pensé que ya se iba a meter dentro de la casa Esto de aquí es simplemente para entrar al jardín Claro, abre, abre Y yo pensaba que se iba a meter dentro de casa ya Y no Un poquito de la casa Tenemos dos casas en una, de hecho Tenemos 1800 metros cuadrados de terreno Y 2500 metros de construcción O sea, y eso se divide en dos casas La casa principal Eso se divide en dinero Tengo que robar mucho para llegar hasta ahí Lo sé Donarme para... Vale Y tenemos otra casa por ahí abajo Que les vamos a mostrar Eso va a ocupar 5% del video Todo lo padre está acá Tenemos acá el estacionamiento para 8 coches Fijémonos un poquito en la arquitectura por fuera Muy, muy bonita La arquitectura... A ver, la arquitectura Yo no soy fan, ¿eh? Yo soy más fan de algo de madera Algo más simple ¿Está bonita? Sí Pero ya os digo que no es mi estilo Mi estilo es lo que lleva puesto Es que no puedo dejar de mirarlo Si es que va muy guapete ¿Cómo vas así de guapo? Oigan, ustedes saben que para Coreano Inmuebles Hemos grabado muchísimas casas muy grandes y padres Pero esta entrada es la que más me dejó con la boca abierta Sin poder decir nada Verás Está impresionante Abre, abre, abre Por favor, esta es hermosísima Hostia Me deja loco, ¿eh? Se han cebao con la decoración También te lo digo Venga, vamos a poner por aquí dibujitos para allá Exive placas gigantes de mármol También con injertos de diferentes piedras De diferentes colores ¿Qué dices? Esto vale una pasta Esto, solo lo que está pisando vale un dineral Por así o no O sea, está padrísimo Qué trabajo tan bonito han hecho acá Todo lo que ven, color oro No es solo color Son finas láminas de oro Que le han pegado acá Todo lo que ven acá Todo lo que veis de color oro Es solo de verdad Esa es la entrada que nos recibe Tenemos un vitral por acá arriba En donde entra luz natural Y está Venga, venga, venga Impresionante Impresionante está Ayer hicimos un recorrido Pero no nos dio tiempo De ver toda la casa El cuarto que yo les digo Es este A ver, el cuarto Fijémonos en las pinturas Cuando uno se muda de acá No se puede llevar las pinturas Porque están pintadas a la pared Ustedes han escuchado La pintura que estáis viendo ahí La han pintado ya directamente en la pared No es un cuadro No es un lienzo Vamos, me mudo ahí Me quedo sin dinero Arranco la pintura Esa pintura es mía Vamos a entrar a mi cuarto favorito Es como un estudio A ver Nos vamos a sentar acá Muy cargado Muy cargado No me gusta Y a ver Arriba pone Vendo casa Pero a ver Si yo compro la casa Los cuadros aquí De los familiares también vienen O no El escritorio lo veo muy cargado Lo quitaría todo A tomar por saco O lo pondría por aquí Quitaría los cuadros Y todo lo del escritorio Aquí En la mesita esa Bueno, ya habéis visto El fondo de mis vídeos Nada Paré Porque soy pobre Joder ¿A quién quiero engañar? No es que me gusta el minimalismo Es que no tengo dinero Venga, enséñame más Está precioso La vista, por favor Mientras trabajamos Podemos ver Toda la decoración de la sala Todos los muebles Solo el piano Ese tiene que valer Una pasta También os digo, eh La casa vale 215 millones Y he visto antes un vídeo De un piano Que valía 300 millones He visto un piano Que valía más que esta casa Vale, vamos con la habitación Principal Ya hasta luego Hermano Que la tele de la habitación Principal es más grande Que la tele de mi comedor Yo invito al coreano A mi casa Se ríe de mí Coreano, te invito Te invito a vender mi casa No tienes huevos Para empezar No es mía Hombre en el piso Porque es realmente frío El piso Por estos lugares Tenemos acá Mira, mira Hostia El vestidor La habitación Para cambiarse Enorme Estoy viendo ahora mismo Este cuarto Donde grabo Y os digo una cosa La habitación Esta de aquí Es más grande Tiene hasta una tele Para cambiarte Y ver la tele Cuarto en sí Para ella Y para él Tenemos vitrales Con luz natural Y pues bueno Es un cuarto Muy, muy, muy grande Para guardar Es precioso Preciosísimo Corbatas Lo que sea Une hasta el baño Acompáñenme Por favor Todo está blanco También te digo Está vendiendo la casa Y la casa está llena de cosas Espero que se vaya La gente que vive ahí Cuando la compre Exquisito Se siente súper La bañera La bañera Solo puedo mirar la bañera Súper abierto Mira, mira, mira En medio Y tiene también para Si esto solo Se ve en restaurantes Estoy pensando En la limpieza De la casa Me está dando Mucha pereza Mira, mira, mira Aquí quepo yo Mira que yo estoy gordo Yo quepo en esta bañera Preciosísimo Preciosísimo ¿Vale? Hostia Mira la ducha, tío Que estás ahí Te estás duchando Te está viendo el vecino Pero te da igual Porque la ducha Es la po... Yo estoy perdido Ya no sé por dónde Está caminando A ver, va para allá Él también está un poco perdido ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿El comedor? ¿O esto es ahí Una habitación? Porque sí Con una tele Mira, subimos las escaleras Aquí tenemos un cuarto Dos cuartos Gran sorpresa ¿Esto qué es el de invitados, no? Mira qué vistas, tío Tiene vistas a más casas De más dineros Buen barrio, ¿eh? Vale, bajamos Otro vestidor O sea, la habitación de invitados Tiene otro vestidor Tiene un segundo cuarto Dice que es igual que este Y no lo va a enseñar ¿Qué? 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 ¿Puedes jugar squash? Puedes jugar golf ¿Puedes jugar squash? ¿Puedes jugar al golf? ¿Dentro de la casa? Realísimo Tienes alberca Tienes gimnasio Tienes amenidades Como si fuera para una torre De departamento Vamos a ir a jugar un poquito De golf ¿Va a jugar al golf, eh? Vamos a ver Cómo se le da al golf Estoy flipando, eh Con la casa Esto es que no es el comedor, eh Esto aquí es Una zona de descanso Como la clínica del dentista, ¿no? Que tiene su sala de espera Pues esto es la sala de espera Para irte a dormir ¿Y dónde se pueden reunir? Bueno, por acá abajo Vamos a ver otro más grande Guau, me gustan mucho De los decoraciones Acá de los espejos Se hace que el espacio se sienta Parece una ventana de espejo Está muy bien, eh Me gusta Vale, esto es el comedor, eh También te digo Vaya mierda de comedor No tienes ni tele Tenemos acá una máquina De calefacción Que parece que tuvieras ahí Tu fueguito Pero no Ah, es de mentira La chimenea no es chimenea, eh La chimenea es imitación Es de mentira Es muy, muy cómodo Venga Siéntate Muy, muy cómodos De hecho, toda esta Se sienta hasta con cuidado, ¿no? Porque como rompa el sofá Al igual tienes que vender un rillón Al rato vamos a salir por el jardín Acá tenemos el comedor De doce placas Algo más Eh, 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 eh Las sillas están orientadas Hacia una pecera Un acuario ¿En serio? Un acuario No tiene tele Tienes acuario Estás cenando Y estás viendo los pececitos No sabéis el dinero Que tiene que valer esta casa Mantenerla Ya solo estoy pensando En la comida de los peces Me mola mucho Me mola mucho Candiles que han traído desde Me mola mucho A ver, no es de mi rollo No es de mi estilo Pero huele, huele 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 dinero 400 años Desde los años 1600 Vean esto Y están muy bien Que tiene 400 años La butaca esa Eso no aguanta mi peso, eh Eso tiene que estar comido Por la carcoma Tenemos acá Un gran piano Vamos a ver si funciona o no Es de la marca Yo no lo tocaría, eh Vamos a ver si está afinado Y toca el piano Este coreano Hace de todo Te reacciona a salchichas Del Mercadona Te vende una casa De 215 millones Mira, mira, mira esto, eh Mira esta zona Esto ni los presidentes Ni el presidente de España Tiene un sitio así Yo creo que cualquier presidente De España Con el dinero que ha robado Se podría comprar una casita así, eh Mira, mira Tienes pipas Tienes un reloj Dos sillas Esto intimida, eh Te sientas aquí Quien se siente aquí Se siente intimidado Mira esto La terracita, eh Hostia, qué bonito Qué bonito Un jacuzzi también Y es enorme Creo que es el jacuzzi Más grande que he visto Habrían ocho personas Muy, muy cómodamente Ocho personas Bueno, dos como yo Me olvidó comentarles Que tenemos un antecomedor Y una cocina Un antecomedor ¿Qué es eso? Un antecomedor ¿Qué es? Un segundo comedor Y la cocina, obvio Quiero ver la cocina Yo soy muy fan, eh De las cocinas Vale El antecomedor está aquí Esto es muy familiar Esto ya es más pequeñito Más para comer en familia Y la cocina A comparación con la casa La cocina no es tan grande Pero tiene una islita en medio Que esto de aquí En las cocinas me mola mucho Mira Eso tiene pinta de valer pasta, eh Estufas industriales Está muy guapa, eh La cocina Para cocinar aquí Está muy de chilling Me mola Y wow Estos refrigeradores ¿Qué es esto? ¿Esto es una nevera industrial? Es enorme Mira, mira, mira No lo abro entero Porque toca, eh Esto está mal diseñado Yo creo que toca, eh La puerta aquí Pues bueno Vamos a bajar por las Muy pequeñas las veo Las escaleras, eh Pero bueno Bajamos Y bueno Bajando de las escaleras Lo que nos recibe Aquí tenemos el golf Si no saben qué Buah Pero si esto Esto no sé cuánto vale Pero tiene que valer una pasta Un simulador de golf, eh Mira Qué loco Qué loco Si te gusta el golf Estando en pleno COVID Esto te fliparía, eh Hace 12 años que no coge un palo, eh Mira, mira Si tiene Hace 12 años No Hace 12 horas Tienes una posición increíble Chicos Estás sacando un culito ahí Dale duro Tiene que salir un día lluvioso Listo Vamos a ver Me mola, eh Oye Buen tiro, eh Eso está muy padre Porque vean esto La máquina viene Con la casa Y vean lo que hace la pantalla Te da tu postura O sea, cómo tiraste Si lo hiciste bien o no Voy a tirar unas cuantas bolas Para aprovechar aquí Hacer un poco de ejercicio Mira, mira Y aquí te van a decir algo Para ya Al final vas a tener que comprar la casa Para jugar squash ¿Saben qué? Buah, tío Una pista de squash, tío Tienes para jugar Y sale la pelota sola Mira, mira, mira Tienes una guardería, eh Tú bajas aquí A las 10 de la mañana Y están los niños correteando Hay niños que no son tuyos Aquí dentro jugando Pero pasemos por el gimnasio Y vamos a salir por acá Vale, vamos al gimnasio El gimnasio me interesa, eh El gimnasio en casa me fliparía a mí Tiene de todo, eh Tiene de todo Pequeñito Y puedes estar en el gimnasio Y ver a tus hijos jugar Está muy bien Acá en esta casa Podemos pasar por la ludoteca Por si acaso Me gusta Jugar en esta alberquita de pelotitas Con un helado gigantesco Mira, mira, mira Es precioso, eh Mira la pista de squash, eh También juega el squash este hombre Son diferentes De hecho, el dueño Ha puesto paredes Específicamente Para que la pelota rebote mejor Está todo bien pensado, eh Hasta la pista de squash Está condicionada A la perfección Para tener una experiencia inolvidable Más calorías quema En un corto plazo de tiempo En una hora quema Como más de mil calorías ¿Qué dices? Una horita de squash Mil calorías Necesito esto en mi casa Vale, dentro de casa Tenemos Hostia, una piscinita Piscinita Y esto sí que no lo entiendo, eh Tienes para cubrir la piscina Dentro de casa ¿Por qué? Si no se te va a meter nada Si está tapada Y un yakuchi Venga, algo más Algo más También tenemos Una sauna Como no Mira, mira Con leds también Está muy bien, eh Está muy bien Me flipa Me flipa Está muy curro También tenemos Una zona de masajes Algo más También tenemos La masajista Abres un armario Y sale la masajista Hola, ¿quieres un masaje? Mesa de ping pong Siempre lo he dicho Las casas buenas Son las que tienen Mesa de ping pong Me gusta, eh Me gusta Coreano, uno pa' uno Te reto Luego hay un baño Dentro de una habitación Que es la de invitados Mira, mira, mira Esto es precioso Tienes vistas al infinito Y esto es una bañera De hidromasajes Por si acaso Así se ve la casa Desde fuera La p*** La casa esta me mola Míralo Míralo Cómo controla Cómo controla al coreano Eres un crack, tío Eres un crack Te doy like, tío Eres un crack Y te comento Eres un crack Ahí lo llevas Y bueno, hasta aquí el vídeo Ahora entiendo, ¿no? Porque me decíais V, reacción al coreano De las casas Es que es la hostia Si os digo la verdad Me gusta mucho más, ¿no? Que la reacción Que hizo al Mercadona A los productos del Mercadona Ya hasta aquí el vídeo No sé si algún día Podré llegar a comprarme Una casa como esa Pero bueno Yo mientras tenga Una cámara Un cuarto Y un ordenador Seguiré siendo feliz Seguiré haciendo vídeos Os quiero mucho Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!